Los diálogos que vienen. Se acercan los diálogos con el ELN. El ELN exige que el punto de partida sea lo que se acordó ya con las FARC. Dios mío, el punto de partida. Pero además critican la posibilidad de que los diálogos se hagan con los grupos simplemente narcotraficantes. Ellos son distintos. Ellos sí son políticos. Los diálogos que vienen. Estas luchas internas en Colombia que impactan por supuesto a Venezuela y ya prácticamente a todo nuestro continente son de vieja data. Y estamos en ese dilema en que ni la guerrilla logra derrocar al gobierno constitucional de Colombia, pero tampoco el gobierno constitucional de Colombia en distintas etapas ha logrado someter a estos grupos que comenzaron como un movimiento con un barniz ideológico, pero que ahora están embalonado con todas estas corrientes del lamponato, del narcotráfico. Son varios los intentos que se han hecho. Recordemos que distintos presidentes han puesto de manifiesto su voluntad de conjurar a estos movimientos o de tender puente los diálogos de 1991, los esfuerzos de 2005 a través de Mercosur, la legitimación que debió Chávez primero a la guerrilla organizada a través de la FARC o también del ELN. El tema del ELN es que termina siendo una federación de guerrilleros. El ELN, a diferencia de la FARC, que tiene un mando único, tiene varias cabezas. Son distintos grupos. Está muy fracturada. Y se busca a Maduro porque Maduro es parte de esos movimientos. Él está de una u otra manera vinculado a esos movimientos. Maduro se convirtió incluso en el anfitrión de cabezas de disidentes, de la guerrilla, de lo que llaman Marquetalia. Y desde luego en Venezuela vienen operando estas facciones del ELN. Y una de las denuncias fue formulada, documentada, por el doctor Javier Tarazona, el presidente de Fundarredes, indicando que ya se sabían de la existencia de campamentos instalados por lo menos en 14 estados. El propio presidente Duque, en una oportunidad en la ONU, denunció también con algunas pruebas que el ELN venía ganando terreno en el territorio venezolano. La incursión de Maduro tiene que ver con la parentela que hay entre ellos. Yo diría, como en criollo se indica, son caimanes del mismo pozo. De allí que cualquier gestión de Maduro sería para ver cómo se logra la cohabitación del ELN dentro del territorio de Venezuela, que ya existe, con el nuevo gobierno de Colombia, del cual está al frente Gustavo Petro. El ELN no es un problema de Colombia solamente. Es un gravísimo problema para Venezuela desde hace más de 20 años. Para nuestra soberanía nacional, para la seguridad de la población, para nuestras instituciones. Por eso nos sorprende que Petro haya anunciado, la solicitud que haya formulado a Maduro, de que sea garante de las conversaciones de paz con el ELN. Pero sí es algo gravísimo. Es un exabrupto, porque en primer lugar, Maduro es ilegítimo en su origen. En segundo lugar, ha cometido crímenes de lesa humanidad. En tercer lugar, está buscado por la justicia internacional, por actividades delictivas que incluyen narcotráfico. Ahora, es evidente que Nicolás Maduro lo que busca es legitimidad, y eso es lo que se le daría de participar como garante en este proceso. Por otra parte, y por lo tanto, yo considero que el presidente Petro está humillando a los venezolanos, ofendiendo a los venezolanos al hacerle esa solicitud a Maduro. Maduro no representa los intereses de Venezuela, ni los intereses de la nación, ni el bienestar de los venezolanos. Ahora, el ELN hay que entender que se ha convertido en un modelo de tercer estado que está avanzando, mucho más que 5.000 hombres realizando actividades delictivas en narcotráfico o extracción de oro. El ELN tiene territorios propios en Venezuela, territorios sobre los cuales ejerce todo tipo de control, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las fincas, hasta con equita candidatos. Por lo tanto, el ELN hoy está más fuerte que nunca. Sus negocios de transporte y movilización de cocaína por Venezuela representan casi el 20% de la producción de cocaína mundial. Entonces, ¿qué incentivos tienen para una negociación de este tipo? Y, finalmente, Nicolás Maduro, garante de la paz. Nicolás Maduro lo que puede garantizar es la tranquilidad, la estabilidad y la entrega del territorio venezolano donde lo que existe es una paz criminal y la expansión de este modelo de paz criminal a Colombia. No es una paz real, es una paz criminal. Por lo tanto, si yo fuera presidente de Venezuela, desde luego que plantearía una negociación firme y seria con el ELN, pero una negociación que no solo incluyera la deposición de las armas, sino también el desalojo del territorio venezolano. Una negociación que, además, terminaría logrando la soberanía nacional en Venezuela, el Estado de Derecho, el desmontaje de la economía criminal, unas fuerzas armadas cuyo rol fundamental es generar paz duradera, institucionalizada y democrática a la nación y, por supuesto, la protección de esa población tan vulnerable que está en estas zonas y que son presas de las actividades de la guerrilla y donde los niños están siendo reclutados. Así que, yo creo que el presidente Petro debería tener muy presente en esta hora que el señor Maduro no solo no representa los intereses de Venezuela, sino que tampoco va a estar mucho más tiempo en el poder. Acabamos de ver una carta que le envía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Nicolás Maduro, donde, entre otras cosas, le solicita autorización para libre tránsito dentro del territorio venezolano al Grupo Terrorista Ejército de Liberación Nacional ELN en el marco de unos supuestos diálogos de paz. Este grupo ya mantiene un convenio con la Dirección General de Contrainteligencia Militar para extraer a perseguidos políticos que hoy se encuentran en la República de Colombia. Alertamos a los venezolanos que se encuentran en esta condición solicitando protección en Colombia. Incluso ya hay una lista donde aparece el capitán Ricardo Alfredo Rojas Machado. Hay un sargento de nombre Alfredo Ramón Pacheco Yare. Está por allí señalado también en esa lista el comisario Sonny Paruta y el mayor Rafael Isidro Machado Valera. Y esa lista es larga. El ELN tiene una lista, incluso en algunas de estas trochas que a veces algunos venezolanos adoptan para salir, huir del territorio venezolano, estos grupos hacen presencia. Alertamos a la comunidad internacional de los acuerdos que se hacen con el terrorismo desde Venezuela en el enmascaramiento, en la fachada de un supuesto diálogo.